Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi consultorio, me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente porque el día de hoy tenemos un programa increíble, se va a tratar justamente del regreso a clases. Yo sé que ya muchos de sus hijos pues ya están a punto de entrar a la escuela, si no es que ya entraron y pues a veces tenemos muchas dudas de qué es lo que debemos de darles de desayuno y de lunch. Así es que bueno, pues hoy voy a platicar con ustedes un poquito sobre esto y además, espérense al final porque voy a estar regalando unas cosas que no quiero decir todavía pero sé que les van a servir muchísimo para este regreso a clases y van a poder participar desde Facebook y desde YouTube. Así es que espero que me sigan en ambas redes y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a empezar con lo que serían los tips de lo que nuestros hijos deben de desayunar. Antes de irse a la escuela es bien importante que ellos empiecen su día con un desayuno, con un desayuno que sea nutritivo. No esperemos que lo que se pueden comer en la mañana se lo lleven de lunch porque la verdad de las cosas es que necesitan llegar a la escuela con el combustible para que su cerebro funcione en óptimas condiciones y además para que no les esté dando más sueñito del que pudieran llegar a tener. Bueno, pues ¿cómo vamos a empezar el desayuno? Lo primero que debemos de darles es su nutrijugo. Acuérdense que estos son jugos verdes que yo les sugiero que les preparen por las mañanas. No, son licuados verdes, son jugos que van a elaborar en un extractor donde van a ponerle por lo menos unas tres o cuatro verduritas. Puede ser calabacita, chayote, espinaca, no sé, nopal y le van a poner solamente una fruta por persona. ¿Qué es lo que vamos a obtener de esto? Bueno, pues muchas vitaminas y minerales, muchas enzimas, fitoquímicos y si sus hijos no son muy fans de las verduras pues obviamente esta va a ser una forma maravillosa en la que ellos ya se van a ir con su buena dotación de verduritas en este nutrijugo. Posteriormente les debemos de dar un desayuno completo como en un momento dado podría ser un huevo al gusto ya se ha estrellado, ya se ha revuelto lo podemos acompañar con una tortilla y de esa manera vamos a tener también aquí un carbohidrato, una proteína y por qué no podemos acompañarlo con un poquito de aguacate y esta sería la grasa. Ahora otra súper opción es darles unos hot cakes clean saben que estos son mis favoritos, los favoritos aquí en mi casa mis hijos les encantan y es muy fácil hacerlo simplemente tienen ustedes que hacer para dos hot cakes van a incluir dos cucharadas de hojuelas de avena le van a poner dos huevos enteros, medio plátano y si gustan un poquito de vainilla y de canela todo esto va a ir en la licuadora y pues simplemente van a ir agregando esto a su sartén les van a salir dos hot cakes más o menos de este tamaño aquí va a estar ya incluido el carbohidrato por el plátano y la avena y además también ya va a tener la proteína por los huevos así es que es una súper opción no necesitan añadirle ningún tipo de líquido tal cual de esta manera les va a salir muy bien y le pueden poner encima un poquito de miel de maple de preferencia orgánica o le pueden poner también un poquito de plátano muy delgadito o de fresas y créanme que les van a encantar ahora también les pueden dar avena eviten todo lo que son los cereales azucarados en la mañana todos los que vienen en cajita porque estos tienen una cantidad muy excesiva de azúcares tienen muchos químicos y la verdad es que no es una buena opción es como si les estuviéramos dando dulces en la mañana a nuestros hijos mejor avena ya sea caliente en un momento dado la pueden dejar fría toda la noche en el refrigerador y solamente añadirle un poquito de fresas les voy a dejar una receta en la parte de arriba para que ustedes la puedan checar al igual que también la receta de mis hot cakes clean para que ustedes la puedan hacer bueno pues ahora sí listos para irnos a la escuela ¿qué es lo que les vamos a mandar? bueno yo les sugiero de inicio ya tener planeado el menú semanal de desayuno y de lunch para que de esa manera ustedes puedan dejar ya un poquito preparado el desayuno y el lunch del día siguiente y no estemos a la carrera y estemos incluyendo alimentos que sabemos que no son nutritivos pero por la prisa terminamos poniéndolos en la lonchera entonces ¿qué es lo que yo les sugiero? pues nuevamente combinar proteína, carbohidrato y grasa hay muchas opciones que ustedes pueden hacer e ir rotándolas poco a poco yo les recomiendo que siempre les incluyan algo de fruta y de verdura o en un momento dado por lo menos uno un día y el otro el otro día les pueden poner verduritas como pepinos, como zanahorias, como jícamas también pueden incluir o en un momento dado pueden picar un poco de fruta y mandarles una especie de cóctel de frutas bien tapadito en un topper que sea libre de BPA, que no tenga este plástico o en un momento dado que sea de acero inoxidable o de vidrio pero siempre cuidado que sean materiales que sus hijos puedan manejar para que no vayan a tener ningún accidente entonces esto es una muy buena opción de fruta pues pueden mandarles mango, ya sea bueno yo les recomiendo que este lo partan desde antes que sea ya en cubitos para que sea más fácil con cubiertos de preferencia que no sean desechables vamos a cuidar nuestro medio ambiente y evitar todos aquellos plásticos que terminen en la basura mejor cubiertos que se puedan volver a reutilizar de preferencia de acero inoxidable ya venden unos muy coquetos para niños que pueden ustedes estar utilizando todo el año también pueden mandarles naranjitas ya sean octavos o a la mitad o en un momento dado una manzana así tal cual o pelada yo les sugiero ponerle unas gotitas de limón y cerrarla inmediatamente para evitar que se nos ponga negra ahora con lo que respecta por ejemplo a sándwiches bueno pues también ustedes pueden optar por mandarles una tortita o un sándwich a mí no me encanta que estemos consumiendo jamón o pechuga de pavo ustedes lo pueden hacer en un momento dado de preferencia con atún o hacerlos vegetarianos que tengan aguacate que tengan lechuga que tengan jitomate se los pueden mandar también de huevo duro en un momento dado o hacerles una especie de wraps donde tengamos una hoja de lechuga y ahí le estemos poniendo muchos ingredientes pueden ser como les digo estas verduritas o en un momento dado también atún o huevo picadito mezclado con aguacate y enrollarlo ya sea en hojas de lechuga o en hojas de acelga esto también es algo muy práctico que les puede servir mucho a sus hijos también nunca olvidemos las semillas pueden ir rotando ya sea cacahuates pistaches nueces almendras o hacerles una mezcla un trail mix donde ustedes puedan incluir en un cuarto de tacita una mezcla de estos y también ponerle un poquito de arándanos hay arándanos enchilados que saben muy ricos ponerles poquito y mezclarlo o pasitas también y bueno esto va a ser algo que le va a dar dulzor pero va a ser mucho mejor que estarles mandando simplemente dulces otra cosa importante es estarles mandando una botella de agua esto es maravilloso porque sus hijos no van a estar sufriendo de que van a tener sed siempre es importante mandarles un líquido pero les voy a decir los líquidos que debemos de estar evitando mandarles no les manden juguitos de ningún tipo los jugos artificiales los que ya vienen envasados tienen unas altas cantidades de azúcares y van a tener muchos químicos así es que esto vamos a hacerlo a un lado y solamente agua tampoco les estén mandando lechitas con chocolate porque una vez más riquísimos en azúcares riquísimos en químicos y además van a tener muchas grasas entonces vamos a evitarlos también y esto dejarlo para días muy ocasionales pero para que no sea el lunch de todos los días otra cosa que también sugiero evitar es estarles mandando este tipo de panquecitos porque una vez más se los digo yo sé que por conveniencia es muy fácil comprarlo en el súper y ponerlo en la lonchera y nos olvidamos pero desgraciadamente estos una vez más tienen muchas calorías muchos azúcares y no les estamos enseñando a nuestros hijos a tener buenos hábitos alimenticios simplemente estamos poniendo algo que es práctico pero que desgraciadamente no los va a nutrir así es que no lo queremos los sándwiches por ejemplo de nutella de mermelada también una vez más no debe ser algo que estemos utilizando para el día a día tiene que ser algo que estemos mandándoles de forma muy ocasional o en un momento dado a lo mejor los viernes o el fin de semana pero que no sea algo que nosotros estemos mandando de una forma muy regular y no se diga las papitas por favor todo este tipo de productos alimenticios créanme que es de lo peor que hay déjenlo para vacaciones fines de semana pero que no sea algo que todos los días sus hijos estén consumiendo entonces bueno pues espero que todas estas ideas les sirvan recuerden que una buena alimentación empieza en nuestra casa si nosotros estamos acostumbrando a nuestros hijos a este tipo de alimentos los van a ver muy naturales y no va a ser algo pues que se les haga extraño tenemos que empezar con el pie derecho y siempre va a ser una muy buena opción empezar de esta manera y pues una vez más en días ocasionales pues pueden comer una que otra cosita diferente ahora vamos a pasar a lo que sería nuestro gran sorteo o giveaway que vamos a tener para este regreso a clases estoy súper emocionada todo esto lo compré cuando fui a comprar los útiles de mis hijos y la verdad es que hasta ellos se emocionaron de escoger todo esto para ustedes bueno pues de inicio les tengo dos paquetes uno para niña y uno para niño obviamente van a ser diferentes de inicio dos mochilas estas son de la marca Jansport y esta es para niña la verdad es que está padrísima tiene para colgarla en la espalda traerla en la espalda y esta es de niño entonces si se fijan la verdad es que les cabe bastante pero dentro de estas mochilas les voy a estar enviando una lonchera para niña que es esta se me hace súper coqueta de hecho esta misma la regalé el año pasado y lo que me gusta es que la verdad es que está muy práctica esta es la de niña y esta es la de niño la pueden cargar de esta manera además va a tener en la parte de abajo como una especie de protector para que pues esté como acolchonadita esta parte y dentro de cada una de estas vamos a incluir varias cosas que les van a servir muchísimo número uno voy a estarles mandando a lo para los niños esta botella verde se va a ir dentro de la lonchera de esta forma y si se fijan cabe perfectamente bien y para las niñas vamos a estar enviándoles la rosita que además combina con la lonchera y va a ir de esta forma estas dos botellas las tengo disponibles en la tiendita de Anutricional y pueden ver toda la información aquí o en la cajita de descripción además otra cosa que les va a servir muchísimo para el regreso a clases y también para su lonch es no sé llevarse manzana en trocitos y llevarse además un sobrecito de las cremas de M de maní que tengo para llevar que son estos dos simplemente ustedes tienen que abrirlo de aquí y de esta manera con su manzanita se la pueden ir añadiendo es una súper opción de proteína y de grasa y les voy a mandar tres paquetes uno es de crema de maní de nuez de la india este es el de almendra y este es el de crema de cacahuate natural así es que van a tener los tres que se los puedan mandar a sus hijos y la verdad es que algo muy muy nutritivo y natural y otra cosita que vamos a incluir en esas loncheras son las goji berries estas ustedes se las pueden poner directamente a sus nutri smoothies pero a mí me encanta mezclarlas con semillas con nueces con almendras con cacahuates y como ahorita les comenté también es una muy buena opción como por ejemplo los arándanos pero estos van a ser altísimos en vitamina A en antioxidantes y es totalmente un súper alimento así es que qué mejor mandarles a sus hijos todo esto créanme que les va a servir muchísimo y bueno por último para mis dos ganadores de niña y de niño voy a estar también regalando el nutri programa clean kids este nutri programa a partir de ahorita ustedes que ya están viendo este programa está con un gran descuento su costo regular es de 350 pesos pero ahorita lo tenemos en 250 pesos y a partir de ahorita hasta el día de mañana a la misma hora voy a estar manteniendo este costo para que ustedes ya puedan regresar a clase con muchas recetas con un plan alimenticio para tres semanas y para que ayuden a sus hijos a empezar a llevar una alimentación totalmente limpia así es que bueno si les interesa ya pueden ustedes ahorita comprarlo en un momento dado participar en este giveaway y ganarse este gran nutri programa clean kids cómo van a participar bueno pues número uno a todos los que están viendo ahorita este programa en mi perfil de facebook van a estar participando para todo lo que es todo lo que es la mochila y la lonchera de niña y va a incluir la botella de agua las cremas de cacahuate y los goji berries así como su nutri programa clean kids solamente es para el de niña participando en facebook me encuentran como a nutricional mgs o simplemente asesoría nutricional si ustedes quieren participar para el de niño con su mochila su lonchera su botella de agua verde que va a ir aquí adentro así como sus cremas de cacahuate y sus goji berries y el nutri programa clean kids ustedes pueden participar en mi canal de youtube y me encuentran como a nutricional tv es muy importante que estén suscritos de todas maneras a estas dos redes sociales a facebook a youtube y también a mi instagram me encuentran como a nutricional para que de esa manera pueden participar y de acuerdo a donde ustedes quieran pues estar participando es donde ustedes me van a dejar un comentario de por qué quieren ganarse estos grandes premios y qué es lo que les gusta de mis programas así es que es muy sencillo voy a estar subiendo a mis ganadores el día de mañana seguramente voy a estarlo anunciando en mis redes sociales para que estén muy abusados y de esa manera ustedes van a tener 24 horas para poderlo hacer necesito tener a mis ganadores pronto para poderles enviar todo esto y que lo reciban lo más pronto posible y ya lo utilicen la próxima semana en el regreso a clases así es que espero que les haya gustado que tengan muchas ideas me va a encantar que me dejen sus comentarios si les gustó este programa si les gusta que hablemos también pues de niños y de adolescentes también les recuerdo que tengo el gran descuento en el nutri programa clean teens nada más que ahorita solamente voy a estar regalando el de niños pero también tengo el de adolescentes igualmente en mi página web a nutricional.com con este gran descuento 250 pesos y su costo regular es de 350 así es que también los chavos van a poder empezar ya con el pie derecho y con recetas y pues un plan alimenticio buenísimo para tres semanas muchos besitos nos vemos muy pronto y gracias por haber visto este programa si les gustó déjenme sus likes suscríbanse y les recuerdo que pueden suscribirse aquí donde están viendo mi cara o pueden ver estos programas si aún no los han visto muchos besos nos vemos muy pronto y que pasen súper bien bye